¿Qué tal? Muy buenas tío, ¿me escuchas? Perfectamente. Perfecto. ¿Cómo estás? Pues bien tío, aquí en casita como todo. ¿Tú qué tal? Y el enano, ¿dónde está? Aquí atrás, mira, te lo voy a grabar hasta ahora, antes de que se meta la gente. A ver. ¡Míralo! ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Pobrecito, está todo cómodo ahí. Está todo el día durmiendo tío. Es normal. Pues muy bien tío, pues déjame que te presente porfa, en modo rápido, ¿vale? En modo spoiler. Y luego ya tiramos a las preguntitas, que ya la gente está conectando, ya somos 70. Y para arriba, o sea, que guay. Y bueno, deciros que Sergio es compañero de carrera, ha estudiado ciencia de la tía, física y deporte. Es un friki de la nutrición, que es lo que mola, sobre todo los suplementos y sobre todo de... Está guay, de poner los mejores sabores de las proteínas, y que ahora sí que son interesantes también. Que hace que compremos más. Y bueno, su Instagram, ya os digo, desde la coña, al entrenamiento puro y duro, a los tips tanto de nutrición como de entrenamiento. O sea, que... Y de alguien con formación, que es importante. O sea, que lo recomiendo que lo sigáis y que merece la pena. Ya la está iniciándose en un podcast, que pinta muy bien. Los que has entrevistado de momentos están muy bien, nosotros no lo sé. Pero los que llevas hechos de momentos muy chulos, o sea que... En nada es tu turno, tío. En nada te toca a ti. No me muevo de casa, o sea que cuando quieras no tengo excusas, no tengo en plan... He quedado con alguien, no, no, no es esa excusa ya, o sea que... Cuando quieras, cuando quieras. Te lo prepararé y dale a la moscañita, tío. Vale, eh. Cuando quieras, ya te digo. Pues familia, ir dejando los comentarios, o sea, las preguntas en la cajita, que así se sale en el directo y se puede ver y se puede contestar mucho mejor. Vale, empezamos con una nutrición pura y dura. ¿Cuánta sal se recomienda al día? Según los diferentes estamentos, se recomienda menos de 6 gramos al día. ¿Qué sucede? Que con la alimentación, ya aunque hagamos una alimentación baja en sodio, ya nos pasamos. A menos que seamos deportistas, hipotensos, etcétera, que necesitamos un aporte muy bestia de sal, ya lo cubrimos con la alimentación de sobras. ¿Vale? Personas con problemas ya renales, pues 4 gramos, etcétera. Pero que nos pasamos de esos 6 gramos, que sí, que es necesario el sodio para la contracción del corazón muscular, las contracciones musculares, etcétera. Pero claro, si nos pasamos también ese primer cáncer, o sea, primer caso, la primera causa de cáncer de esófago, de hipertensión, etcétera. Hay muchos más factores, como el ejercicio, que es mucho más preventivo de consumir sal, pero que sepamos que tiene sus prejuicios, ¿no? Y creo, si lees alguna por el chat, dilo, ¿eh? Perfecto, ¿no? Del tema de la sal, decir, ¿no? Que es súper recomendable, y más si hacemos deportistas. O sea, si somos deportistas, porque durante el entrenamiento estamos sudando y estamos deshidratándonos, por así decirlo. Y claro, añadir sal, por ejemplo, a nuestra bebida intra-entreno te va a asegurar una correcta hidratación. Y sobre todo, tío, el sodio es transportado del carbohidrato. Claro, entonces, mucha gente que yo le digo, mete sal intra-entreno, dice, tío, me veo más bombeado, me veo mejor. Es que está, lo que tú dices es que la alimentación, la dieta mediterránea, bueno, la dieta mediterránea no, la alimentación que llevamos en general por el tema del consumo de pan y alimentos procesados, pues el consumo de sal se dispara bastante. Pero que la sal no tienes que tenerle miedo, en el abuso está todo. Correcto, correctísimo. A ver, preguntan por aquí, una toma de 800 unidades internacionales de vitamina D, ¿sería suficiente? Falta decir, 800 unidades, más o menos se recomiendan, y esto lo tocaban hace poquito, de 800 a 1.600 unidades internacionales. ¿Qué sucede? Que venimos, la mayoría de la gente es piel blanquita y venimos de invierno. Y encima estamos encerrados en casa, con lo cual a lo mejor 800 no es lo más recomendable, sino a lo mejor yo tiraría más 1.600. Entonces, tú que por ahí, más o menos, depende de cómo tengamos en sangre. Eso ya lo doy por hecho, no nos podemos hacer una analítica. Pues si tenemos por los suelos en sangre, 800, a veces tenemos que meter 8.000 unidades, depende de cómo esté. Está claro, o sea, ahora no vamos a pedir a nadie que sea una analítica, pero para valorarlo, primero tendríamos que ver con una analítica en mano de cara a pautar, porque yo he visto gente de entre 800 a 2.000 en una deficiencia igual leve, por así decirlo, con gente morenita en verano, pero he visto a gente con deficiencias brutales y se les pautan hasta 10.000 unidades. Entonces, habría que matizarlo, ¿sabes? Entre 1.000 y 2.000 estaría, por así decirlo, en general, pero que dependiendo del caso. Y yo suelo recomendar el suplemento de vitamina D3 que se consuma con K2, tío. Porque justamente muchas marcas ya vienen con D3 más K2 por el tema de la fijación del calcio y de esta vitamina. Y que si os fijáis, sobre todo, cuando elijáis una buena vitamina, bueno, una vitamina D3, si tiene algún aceite o alguna grasa junto con la cápsula, muchísimo mejor, porque se absorbe mejor. Si no, pues lo metes con una comida con grasa y apastarla, ha hecho una vitamina liposoluble. Perfectísimo. Perfectísimo. O sea, y además, yo cuando tengo patología en plan de osteoporosis o alguna patología heavy, meto lo que has dicho tú, principalmente vitamina D, la K, y luego, obviamente, meto el calcio y el magnesio. Porque nos aseguramos con el magnesio de que regula el exceso de calcio, tanto para que no haga piedras, como no haga calcificaciones, etc. Y es lo que has dicho, has dicho los cuatro tops, que a veces en algunos suplementos tienen los cuatro, y en otros, pues, mira, lo añades por separado y arreando, pero es muy buen combo y muy importante. ¿Tú cuándo recomiendas tú tomarlo? ¿Por la mañana, por las noches? ¿La vitamina D? Sí, yo estoy en el desayuno, tío. En el desayuno, yo siempre. Yo le veo más sentido también por tema de ritmo circarianos, tío. En plan, cuando te daría el sol más, ¿no? O sea, yo le busco y intento buscar también esa lógica. Claro, no, ahí seguro aciertas. Pero yo es más por el tema de que en qué comida normalmente metemos más grasa. Claro, la primera. ¿Sabes? O sea, lo decías tú, porque es imprescindible el tema de decir, sí, sí, hago una... meto una vitamina liposoluble y no meto ácidos grasos, no meto nada de grasa, pero claro, menos el aceite. Si comes pan o frutos secos o algo vas a meter. Entonces, yo la meto como en plan como... y aparte de comodidad, ¿vale? En plan de desayunas, tú usas tu capsulita y tal y lo hago por la mañana siempre normalmente. Pero ya te digo, realmente tanto por la mañana como por la noche. El problema, a diferencia del omega-3, que el omega-3 es que se puede utilizar como fuente energética y sí que si lo metemos por la mañana puede tener mucha interferencia de que en déficit, pues consumamos esa fuente energética. Pero claro, luego con la vitamina D no hemos visto eso, o sea que no habría ningún problema ahí. Entonces, tiramos, nos aseguramos y nos meto por el desayuno. Pero muy buena, muy buena. Esto creo que es importante, si quieres recargarlo tú. ¿Cuáles son los beneficios del extracto de té verde? La dosis, yo supongo que estarás conmigo 200 miligramos, 300 miligramos, incluso a 500. Sí, no, de 200 a 400 miligramos. También he visto que si lo tomas en ayunas y va junto con bioperina se absorbe muchísimo mejor. Y bueno, del extracto de té verde lo que nos interesa son las catequinas, que os ha visto que sinergista con la cafeína puede ayudar un poquitín a quemar más grasa, si lo comparásemos a no utilizar nada. Pero bueno, mejor momento del día, pues antes de hacer tu ejercicio cardiovascular o en ayunas por la mañana, si lo tomas en ayunas cuando eres como algo vacío, pues asegúrate de meter bioperina, por ejemplo, si tienes, así se absorbe mejor. Y si lo tomas junto con cafeína, pues hace un efecto sinergista que te vas a beneficiar de ambos. Perfectísimo, perfectísimo. Vamos a más. Esta es una pregunta rarilla. ¿Por qué entra hambre después de la siesta? Sobre todo dulce. Yo lo único que deduzco, a ver si me corriges tú o no, si nosotros metemos una alimentación un poco alta en hidratos, durmiendo, es verdad que nos da una hiperglucemia, nos puede dar una hiperglucemia y nos da luego la hipoglucemia. Si nos da la hipoglucemia nos despertamos con hambre y sobre todo dulce. Entonces yo creo que es más la comida de antes, ¿no? A lo mejor puede ser bastante heavy. Sí, sí, a ver, si igual te metes una buena comida y te pega el picazo de insulina que te entra sonolento y luego te duermes, pues cuando vuelve a hacer ese valle, por así decirlo, cuando te levantas vas a tener hambre, sobre todo. Y lo primero que te va a decir el cerebro es tengo hambre y si te apetece dulce, pues te apetece dulce. Además que la situación en la que estamos, mucha gente no tiene hambre, es aburrimiento, y siempre va a recurrir a eso que le da placer momentáneo, que suele ser pues toda la comida ultra procesada, dulce, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que se me ocurre es lo que acabas de comentar, lo del tema del picazo. Bueno, pico y valle. Sí, totalmente. Preguntan si recomendamos la toma de multivitamínicos o es preferible tomarla por separado. Ya voy a hacer un pequeño spoiler y tomarla por separado realmente es muy difícil y para no decir imposible, porque nos tendríamos que meter a lo mejor, bueno, de vitaminas 12, 12 pastillas, aunque metamos el complejo B, pues mejor meteríamos 6 pastillas y de minerales meteríamos otras 10. Ya realmente, aunque la gelatina sea soluble totalmente y no haga ningún daño, de diferencia de otras épocas que sí que la gelatina era perjudicial, ostras, yo no lo haría así. Y yo sí que soy de los que en deporte, en personas normales, no. Obviamente si se cubre la alimentación, no tienen estrés y tal. En personas que tienen mucho estrés a tope todo el día o deportistas, me intento asegurar algo con la alimentación, pero refuerzo siempre con el multivitamínico. Sí, habría que ver también, matizar un multivitamínico que fuese bueno, porque yo he visto multivitamínico que son absolutamente, que dices tú, tiene demasiado de esto, que no lo necesito en exceso y tiene muy poco de esto, que es lo que estoy buscando. Entonces, pues habría que verlo. Pero sobre todo si estás en una época de déficit calórico y haces mucho deporte, pues vendría bien. Pero habría que ver también si te hace falta o no te hace falta de verdad. Totalmente. Vale, mi preparador me ha puesto, después de cada comida, gelatina 0%. ¿Qué beneficios tiene? Voy a ser muy rápido. Yo, Sergio, yo supongo que estarás conmigo. A ver, la parte psicológica, de saciar, ¿vale? De masticar, no masticar calorías. Entonces, estás en un déficit calórico muy heavy y te metes una gelatina para asegurarse de que no te quedas con hambre, que engañemos un poco al cuerpo. Pues bueno, de beneficios sí que tienes. Es una buena gelatina porque 0%, hay 0% azúcares que tienen un montón de grasas y hay 0% grasas que tienen un montón o 16 o 18 o 19, 25 gramos de azúcar por dosis, que lo he visto. Entonces, sí que es verdad que si lleva la vitamina C, que es algo que están incorporando mucho, la vitamina C con la gelatina se ha demostrado que, bueno, que ayuda al tema de antiinflamatorio articular, ¿no? Entonces, tiene algo de evidencia por eso. Pero sobre todo, yo creo que es por saciar, ¿no? Quizá por ese comodín, ¿no? Pero en cada comida, ostras. Sí, te lo habrá puesto por buscar esa adherencia más que nada a la dieta. Igual, esta es una época de edificio calórico, te ha pillado ahora justo el confinamiento, la ha reportado que tienes igual más hambre, más apetito, más ganas de algo dulce, pues una buena alternativa son las gelatinas. Está 0%, por ejemplo, las de Mercadona, tío, cada gelatina es una caloría. O sea, una caloría. Y además es que de proteína. Justamente es el macronutriente más chungo, por así decirlo, ¿sabes? O sea, que igual el simple hecho de comerlo, que a la hora de digerirlo, es que como, ¿sabes? Entonces, pues bueno, si te llevas eso dulce, pues para generar adherencia, pienso yo que te lo he aprendido. Correctísimo. Y justamente hay unas que se llaman las jelly, que son, que van con vitamina D, vitamina A y tal, que la venden en Carrefour, al campo, etcétera. Que esas sí que son sabores más durillos, pero es que tienen hasta un cúrcuma, algunas, etcétera, o sea, están muy logradillas. Las que te la meten clavada son las de Mercadona, tío, las de más proteínas, ¿las has visto? O sea, te meten la gelatina, de la gama esta de más proteínas, es que igual allí en tu Mercadona no está, has sacado como unas gelatinas. Claro, o sea, a ti te salen siempre los primeros, o sea. Pero es la gelatina la más chustera de todas, tío, o sea, la que tú dices, está... Pues mira que la de Carrefour, la han cagado con el Acersofamo, pero la de Carrefour realmente está bastante bien, o sea, la más proteína, o sea, la gelatina, pero bueno, mira, tienen que probar a ver si venden, porque ahora con las más proteínas está teniendo un boom brutal, pero brutal. Voy a ver un poco las del chat, creo que no somos altagunas, e irlas poniendo en la caja, por fa, ¿cómo veis azúcar y sal para intraentreno? Perfecto, es que es lo que has comentado. A ver, el azúcar seca mejor, pues bueno, sí, te has tenido que acabar de comer hace tres horas o hace dos horas para tener algo de glucógeno, más que azúcar puro y duro, ¿no? O sea, depende de qué esfuerzo, o sea, hacemos un esfuerzo máximo, pues a lo mejor si necesitamos una absorción rápida. Pero azúcar puro y duro mejor, bueno, no sé. Igual intraentreno tendría unas ciclodestrinas mejor o otro tipo de hidrato. Muy rectísimo. ¿Cómo veis mezclar el batido de protes con palatinosa? ¿Os recomiendes otro cargo para mezclar o no mezclar con nada? Volvemos a lo que ha dicho Sergio, tenemos que individualizar un poco el caso, a lo mejor para una pérdida de peso, pues a lo mejor hidratos, bueno, ahí es el momento que tenemos que ponerlo, pero mira, puede haber una excepción que no lo pongamos, pero yo lo pondría siempre. Pero sí que es verdad que a mí la palatinosa es una absorción media-alta, como dice Sergio, pues mejor la palatinosa o la ciclodestrina o directamente amilopectina, que puede ser, bueno, un almidón de maíz o almidón de patata y mucho mejor, el típico bitargo. Entonces, yo prefiero eso que mejor meter una absorción lenta, o sea, medio, medio-lenta, ¿sabes? Entonces, si te puedes permitir ciclodestrinas será lo mejor, o sea, será lo mejor, también a nivel de digestión y de todo, pero había que matizarlo. Claro. ¿La tirosina para potenciar la tiroides en ayunas rompe el ayuno? Mírate un post, Pumoa, de... ¿Es post o era historia de Antelma? ¿Historia? No tengo ni idea. Yo hice una infografía sobre la tirosina, sobre la tirosina, pero imagino que Antelta lo entiendra. A ver, rompe el ayuno. No era por la tirosina, era por el tema de si te reemplanteas si algo rompe el ayuno y tal, que hacían la reflexión. Sí, ¿no? Me entiendes. Sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo. A ver, la tirosina obviamente es un aminoácido, no es alto en la cocina, no da neperglucemia, no tiene aporte calórico apenas, con lo cual no me preocuparía porque rompe el ayuno porque no va a romper para nada el ayuno. Dosis estoy viendo últimamente de moda por ciertos, a lo mejor preparadores o ciertas personas que dan dosis bastante altas de tirosina ante la actividad física y puede tener alguna cabida ahí porque yo no he visto ninguna actividad... Vale, entonces es que está un poco de moda eso, meter tirosina y meter con algo más pre-entreno y meter dosis a mejor de 500 mil gramos, ¿no? Entonces, a mí me gusta no pasarnos, no pasarnos. O sea, si tienes un problema hipotiroideo, vale, pero meter tirosina porque sea mejor en dosis muy altas todos los días antes de entrenar yo no lo encuentro lógica, pero hay una moda ahora. Hombre, habría que ver que igual pues hacer tu analítica, mirar el valor de la TSH, que igual pues la tienes un poquitín subida, pues entonces sí que estaría bien. Entonces, claro, entonces sí, 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 totalmente. Pero suplementar por suplementar porque mucha gente dice tío, no pierdo peso, eso es por la tiroides. He visto que la tirosina va bien para inflarme a suplementos. Es que habría que verlo, habría que matizarlo. claro, y es que los estudios, la mayoría de los estudios cuando salen beneficios como eso, como ayuda a mejorar la composición corporal, etcétera, son todo gente con problemas tiroideos. Entonces no partimos con gente saludable, por así decirlo. a lo mejor no es un suplemento que teníamos que potenciar y no te preocupes porque rompa el ayuno porque digo, guíate por eso. si no dan EP es glucemia y si no tiene calorías no puede romper el ayuno. Nada. ¿Vale? Preguntan aquí, bueno, solaride 3K2 con calcio, fósforo y MK7. Pues mira, está muy bien. 500 unidades, 5.000 unidades por cápsula, joder. Joder. Muy bien, pero buena combinación. Faltaría ir magnesio pero el fósforo también ayuda a la regulación del calcio, o sea que me mola. Baja grasa corporal en general pero el abdomen me cuesta, casi que no pierdo cuál puede ser el problema. Hago deporte. Les da una intolerancia, no sé si tú te lo ves mucho, pero cuando te envía las fotos con asesoramiento yo siempre veo muchas veces que veo la parte de abajo del abdomen hinchada y vemos con un abdomen marcado y la parte de abajo de la última parte del intestino hinchada. Entonces ahí estamos viendo que hay una indigestión, que hay un cúmulo de gases, que hay una micro que trae una disbiosis, o sea, primero partimos de ahí y si tú a lo mejor te falta esa parte más por pulir, por así decirlo, tener en cuenta que después de la menopause eso también cambia un poquito las mujeres pero la mayoría de las mujeres después de la menopause los hombres tendemos a acumular la grasa en el abdomen simplemente ¿por qué? Porque tenemos costillas, las costillas protegen los órganos pero en la barriga no tenemos costillas que protegen los órganos entonces nuestro cuerpo ¿qué hace? Economiza, meterlas ahí para que estemos protegidos de cualquier golpe, de cualquier daño. En la mujer ¿qué sucede? Que se va a la parte del abdomen y a la parte de las caderas ¿por qué? Porque las caderas sí que se ha demostrado que un aumento de grasa en las partes de las caderas aumenta la temperatura del feto en el caso que se quede embarazada con lo cual y aparte de ser pues hace muchos años señal de belleza etcétera entonces cuando perdemos ¿dónde perdemos? Cuando me viene una persona y me dice quiero perder aquí es complicado va a perder de todas partes pero no va a perder analíticamente aquí cuando quieres perder de barriga perfecto porque cualquier pérdida a la que tengas vas a perder de ahí sobre todo ¿opinas igual? Sí, opino exactamente lo mismo a ver piensa que es lo último que se va a ir o sea no podemos perder de grasa de manera localizada entonces por ejemplo en hombres solemos acumular más grasa por eso la zona baja del abdomen lumbar por la espalda también y sobre todo las mujeres por más por isquios por caderas etcétera piensa que es lo último que se va a ir pero que con déficit calórico y paciencia se puede ir que justamente para alinear esta grasa rebelde igual ciertos suplementos tienen más utilidad más cabida o hacer igual algún protocolo de HIIT o cardio una ayuda puede tener más sentido incluso hasta calor localizado he visto yo protocolos sí pero ya sería hilar muy muy el rizo sí por la grasa parda la grasa esa es más difícil a veces ¿recomendáis MCT antes de entrenar en ayunas? tanto MCT como mejor es una buena alimentación que pueda cargar los depresos de nuevo cogen o pueda aportar lo mismo realmente ¿no? a ver para entrenar en ayunas por lo que te vaya bien la verdad o sea yo por ejemplo sí que suelo para darle a mis chicos pre-entreno MCT o aceite de coco tío por ser delicioso de cada una media digo antes de meter otro tipo de fuente de grasa si vas a entrenar igual a la media ahora o a la hora pues un MCT aceite de coco o algo de esto y la verdad que reportan buenos resultados pero en ayunas a ver lo que mejor te vaya ¿sabes? realmente lo más cómodo ¿dí de aceto? sí o no yo esto lo contesté ayer con Victoria en epilepsias o epilepsias reflectarias en cargas y descargas de hidratos para competir para dar un pesaje o para competir en deportes como puede ser el culturismo puede tener su cabida en ciertas personas que mejor le pueda crear la adherencia aunque es todo lo contrario normalmente pues bueno pero a lo mejor no es algo que yo lo he hablado que está tarde con Antel no es algo que yo recomendaría a la mayoría de gente o sea es más hay más estudios que recomiendan el consumo de hidratos de carbono más moderado o menos moderado o más en cantidad o menos cantidad que quitarlo entonces tiene su función para tiroides tiene su función para evitar una menstruación o sea una pérdida la menstruación tiene su función de muchos temas o sea en muchos aspectos entonces ¿podemos hacer la dieta cetogénica en algún momento? perfectamente sí pero a lo mejor no lo recomendaría como no sé no soy el mejor defensor más o menos no yo tampoco soy partidario y más de prescindir de un macronutriente como tal o sea de cargarnos un macronutriente como tal yo no soy partidario y más si eres deportista o sea justamente los carbohidratos vas a poder beneficiar de ellos que mucha gente se ha puesto de moda este tipo de dieta por lo típico seguro que te ha llegado es que fulanita ha empezado una dieta cetogénica y ha perdido 5 kilos la primera semana a ver obviamente si vienes de si vienes de si vienes de comer bastante mal igual superado y calórico con muchas calorías simplemente pasas a una dieta cetogénica pues el simple hecho de cortar hidratos tras vaciar el glucógeno vas a perder líquidos entonces esa pérdida de peso de la primera semana no va a ser real has pasado muy rápido has pasado muy rápido por ello pero es que lo que has dicho vaciamos este proceso de glucógeno ya perdemos un kilo luego volvemos a comer luego vamos a añadirlo o sea es que lo has dicho perfecto es que está a corto plazo mucha gente le va a decir ostras que bien funciona esto es lo mejor tal y se van a cerrar a ello pero no o sea es como pesar el coche o sea pesar el coche en una báscula y pesarlo con el depósito de gasolina vacío y pesarlo con el depósito de gasolina lleno es lo mismo sabes que por muchos kilómetros que hagas en reserva tendrás que llenarlo entonces a largo plazo ¿qué se puede tomar para ayudar a la quema de grasas? déficit calórico como ha dicho Sergio y bueno yo lo has dicho los dos antes lo has dicho los dos mejores el té verde y la cafeína realmente eso es lo que más evidencia tienen o sea cafeína aumenta la tasa metabólica un 7% y el té verde un 4% correcto podemos tener guana que es un poco más caro ¿no? sin elfrina pero bueno lo básico lo que debe funcionar sí o sí es decir calórico paciencia y estrato de té verde cafeína sin elfrina yo indina yo ya lo dejaría igual pues para una etapa más de grasa rebelde al final pero justamente ahora en España no es ilegal comprarla pero que haya algún suplemento legal que te ayude a quemar grasa de manera eficiente y rápida olvídate o sea olvídate bueno el déficit calórico lo que dices alimentarse bien o sea lo otro vamos a hacer simplemente lo que te digo o sea la cafeína es de los que más evidencia tienen es un 7% un 7% hablamos de que estamos quemando mejor y nada es que no llegamos a 200 calorías entonces realmente si no comes esas 200 calorías va a ser mucho mejor obviamente en un déficit lógico en un déficit heavy obviamente y obviamente pues a mí por ejemplo cuando me preguntan qué suplementos me pueden ayudar más a perder grasa es que incluso a la gente aunque te vaya a sonar ahora que vas a decir Sergio no tiene sentido te digo la melatonina y me dirán ¿por qué? porque la melatonina te va a ayudar a perder más grasa hostia si estás durmiendo mejor es igual una etapa de déficit calórico que ya igual estés arrastrando insomnio que estás pensando en comida que no estás descansando bien que al día siguiente te levantas muerto tío que sí que no con relación con causalidad pero joder si duermes mejor puedes descansar mejor tío todo esto se va a regular al alza muy bien no sé si me explico lo que te quiero decir sí pero aparte tiene evidencia melatonina para regular algún método o sea que además tiene también tiene sí 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 o sea que pero bueno que es lo que dices tú o sea vamos a decir a la persona que se mueva que haga más pasos y ya va a quemar más o sea que realmente todo lo hacemos con yo creo que con hábitos ¿no? entonces es importante es importante que la hayas recargado porque es parece una tontería pero la melatonina a lo mejor nadie lo piensa por ese sentido y hasta tiene beneficios para eso ¿no? o sea que es muy importante ¿cómo planificáis vuestra dieta? ¿contar macros? ¿preparar las comidas? yo voy a ir rapidito aquí Iván yo tanto para mí como mis mis pacientes y mis deportistas yo lo que hago es dar muchas combinaciones o sea te puedo decir que mejor meto el desayuno y doy 10 tipos de diferentes hidratos de carbono a menos que cuando se te haga apurar más o haya una patología que yo voy quedando diferentes tipos de alimentos diferentes tipos de alimentos pongo una gran variedad de desayuno con sus pesos una gran cantidad de proteínas y una gran cantidad de grasas por ejemplo en las comidas con el horario depende de cada persona hay personas que no le pongo cantidades la mayoría de veces sí que les pongo cantidades porque no lo mismo un puñadito de crema de cacahuete que medio pote de crema de cacahuete y más o menos es así más o menos funcionó un poquito así ir ajustando y todo y es lo que yo me hago ahora mismo y ahora sí que es verdad que estoy en un momento en el que estoy consumiendo muchas calorías también es verdad que no tengo saltos de dieta cada semana y tal y me estoy bajando mucho de peso llevo como 3 kilos bajos de peso pero intento comer lo máximo que pueda ahora pero normalmente lo que hago es eso lo que he dicho yo con mis clientes es más de lo mismo o sea tengo de todo depende de la persona hay que individualizar eso está claro igual una persona con el simple hecho de decirle que coma sano que quite sus malos hábitos porque igual es una persona que siempre ha comido muy mal ultraprocesados que ha bebido ha bebido solo igual coca cola o refrescos y con el simplemente hecho de decirle cambia la coca cola por el agua dice ostras Sergio he perdido 3 kilos esta semana y no he hecho nada más solo he quitado la coca cola y he metido agua luego le digo hazme 10.000 pasos y sigue haciendo tu misma dieta ostras Sergio pero sabes o sea hay que matizar si tengo gente que ya pues tiene objetivos igual estéticos o busca igual un volumen o una definición más normal pues entonces pues ya lo tienes que llevar su tal caballo rey pero claro también buscando la adherencia sabes si esa persona dice a mí me gusta esto y esto y esto pues yo intento ajustarle sus menús con eso para que pueda llevarlo mejor de la mejor manera posible o sea porque al fin y al cabo tienes que buscar que sea sostenible en el tiempo si no va a ser aunque sea la mejor dieta la peor dieta el mejor entrenamiento total si no te genera adherencia va a ser un fracaso y yo bueno y yo conmigo que era la pregunta actualmente estaré en torno a las 3.600 3.800 calorías y con eso estoy manteniendo que ahora mismo pues no me interesa ni hacer ni una fase de definición ni una fase volumental y como nos encontramos o sea me mantengo y ya está totalmente perfecto esto Miguel es complicado de decirlo porque no sabemos ni el deporte que haces ni el consumo que tienes ni la masa muscular que tienes ni nada entonces preguntas así tan generales es complicado decente cantidad de datos y que digamos Sergio yo 60 y concordamos o sea es imposible es imposible no sabemos no por ciento de grasa ni si te sienta mejor los hidratos ni si te sienta mejor la grasa no claro no lo mismo una persona que haga fitness que haga crossfit que haga igual tres horas de bicicleta o sea no no tiene habría que individualizar totalmente a ver estoy leyendo algunas del chat se nos han borrado muchas vale que lo vemos por aquí tirosina ya hemos contestado esta vitamina D también lo del abdomen también lo del que se puede tomar la grasa eso ya hemos dicho también ¿cómo se eliminan las estrías? pues Antonio tengo una mala respuesta las estrías no se eliminan sé que se puede disminuir y se puede ir a trama en esa zona pero la estría piensa que es cuando se rompe el colágeno se rompe la capa de la piel más exterior que hay entonces sí que se puede evitar que se rompa más pero una vez se ha roto volver esa estría volver a que se reforme ese colágeno es difícil es muy difícil para decirte imposible vale entonces es algo que tenemos que hidratarnos por dentro y por fuera las cremas de rosa mosqueta etcétera la bebera puede ir bien pero es importante porque eso es una vez que han aparecido ya está está jodida la cosa la verdad preguntan diferencia entre Wey y Solada David mírate el vídeo para no hacerte mucho para no meter aquí porque tenemos para hablar y más Sergio te puede decir hasta los sabores que prefieres y todo te podríamos decir media hora las propiedades de una cosa y de otra incluso en el aspecto ya de nutrición para entrar en hospitales pero haz una cosa entra en mi canal de Youtube ahora no ahora quédate viendo el directo y mírate el enlace que tengo de proteínas que he explicado las diferencias entre proteína aislada suero hidrolizada caseína diferencias y cuándo podemos aplicar una y otra que así es más sutil ¿qué tal el magnesio de origen marino? es el único que encontré hoy en el herbolario Rogerci ponnos el tipo de magnesio porque hay muchos tipos de magnesio de origen marino ¿vale? espero que hayas querido decir eso y hayas querido decir el calcio que el calcio sí que está el calcio de coral que es marino que sí que tiene buena absorción pero el magnesio dinos qué tipo porque la mayoría de magnesio es carbonato el marino pero hay otros tipos están contando otros tipos entonces lo que es el carbonato no es el mejor pero dinos específicanos un poquito yo si tuviese que elegir un suplemento de magnesio tío tía diría de citrato y ya está o qué lado correcto correcto la mayoría de suplementos suele ser óxido y no no es para nada o sea no vas a absorber casi nada correcto correcto y lo importante es que en el magnesio sobre todo en el citrato sí que se ha visto que es más para patología como migrañoso etcétera y al que lado como tú has dicho como tema citrato y tal también va muy bien para muscular para deporte el acersufamo pega pico en su lina lo recomendáis no hay evidencia aún que pegue pico en su lina te digo porque sí que hay evidencia cuando tú somatizas algo que esto es la famosa historia de Pavlov que a mí me salieron en la uni que seguro que habéis oído porque doy mucho la chapa con eso de un ejemplo de un hombre ruso vale como no que cogía a su perro y le hacía sonar una campana y cada vez que le hacía sonar la campana le daba de comer entonces llegaba un momento en el que sonaba la campana y no le daba de comer y el perro ya empezaba a salivar y a digerir datos de carbono esto pasa lo mismo damos el acersufamo el acersufamo nuestro cuerpo lo reacciona lo relaciona con dulce lo relaciona con hiperglucemia entonces empieza a salivar ya pero no es por el el suplemento o sea porque la esteria también daría esa pequeña hiperglucemia y no es provocante hiperglucemia incluso mejora la glucemia en la esteria entonces es más por el efecto tuyo de asociación de dulce que por el edulcalante en sí ¿vale? en estudios no se ha visto o sea alteración de la glucosa pre post o sea si mal no recuerdo pero yo sí que he reportado sobre todo chicas en plan que me han enseñado con el glucómetro en mano en plan de mira Sergio antes y después ¿sabes? y sí que he visto variaciones entonces es muy eso lo sabes tú o sea sabes la importancia de la cabeza para lo que hemos dicho para perder peso el dormir mejor o sea la importancia que tiene en el nivel de estrés y en el nivel que tú soma te dices algo es más o sea esto lo expliqué otro día hay quien está ahí pero los que vengan por ti no lo sabrán pero yo siempre digo lo mismo hay un estudio el más cutre de todos pero el que más significado me da en un hospital se da una alimentación en Inglaterra y un chef dice os he hecho esta alimentación yo estoy en el hospital la comida del hospital ¿no? y es un chef estoy en Michelin el mismo la misma comida se da a otros pacientes diciendo que era la última comida que daba que lo siento que era la que restaba que perdonadme se ve en plasma como hay un 40% de absorción menos de vitaminas con los que lo comen con asco y con los que lo comen con gana estamos hablando del mismo alimento de las mismas vitaminas y de los mismos minerales simplemente que tú lo comas con asco lo comas con ganas va a hacer que solo es una cosa que solo es otra no, no, si la cabeza no sé si viste el otro día creo que lo subió Antel o sea yo había visto ese estudio y creo que Antel publicó la publicación de eso de gente en plan del poder de la cabeza de un grupo que les daban les administraban esteroides y al otro no no sé si viste ese estudio ah, sí el de la... sí obviamente hacían las pruebas el que tenía esteroides comparado con el otro subía fuerza marcas, etcétera, etcétera luego lo volvían a repetir y volvían a decir lo mismo que les daban esteroides y a otro grupo no pero al que les daban esteroides en verdad le daban placebo pero aún así reventaron las marcas en comparación a los otros ¿sabes? por el poder de la cabeza por estar pensando algo que no era así que el efecto placebo tío también está ahí por ejemplo en algo que se ve bastante es en el tema kinesotip en el kinesotip aún no hay evidencia científica corregirme si algún fisio dice lo contrario pero cuando he hablado hasta con gente que lo utiliza no hay evidencia científica pero ¿qué sucede? que tú a lo mejor tener una articulación y tenerla con la seguridad de fijada que hay gente que sale con 40 kinesotip a jugar un partido bajo los rupis y se ve mucho pues bueno si tú estás más seguro y tienes una fijación ahí pues oye pues mira ¿quién te va a decir que no funciona? o sea está claro estoy en volumen a la mañana hago fuerza y a la tarde hit pero ¿cómo más de mis necesidades? ¿está bien? yo entiendo que sí si estamos en volumen ¿no? si quieres subir de peso para estar en volumen tienes que estar en superadicalórico entonces tienes que comer más de lo que gastas es lógico que igual haciendo un entrenamiento de fuerza y una sesión de hit todos los días bueno que no las has especificado pero igual pues obviamente habrás días que igual te quedas por debajo igual te quedas por arriba igual te quedas normal habría que matizarlo pero que si estás comiendo más de lo que necesitas si estás en fase de volumen pues bien es el objetivo pero dicen entonces nos olvidamos de la gelatina de Mercadona de una de ellas sí pero tú di la otra que es la que está bien la que está bien es la típica la de 0% solo una caloría pero es que luego de la gama está de más proteín es que no sé si están todos los Mercadona bueno a ver te digo en el mío pero yo llevo un mes y dos semanas sin salir de casa o sea que tampoco soy buena a lo mejor sí pero yo te digo yo no la he visto pero puede ser que esté quizá es esta tío espérate un segundo a ver ¿la habéis visto o no? no 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 esta esta a mí no me gusta por ingreso por precio 39 calorías es que es lo que te dije o sea a ver es que no están aquí los no no te preocupes no te preocupes es que sí a ver mira sí ahí lo llevas a ver a ver los ingredientes es que no se ven los ingredientes a ver creo que es esto sí sí aquí está no me gustó tío no me gustó para nada o sea bueno zumo concentrado es una manera de meter la azucaría fructosa vale perfecto bueno ya está ya está con los dos zumo concentrado y fructosa ya está ya puede volver a la pantalla sí por eso no me gustó tío no me gustó teniendo mejores opciones obviamente ¿para qué sale intraentreno? ¿en qué cantidad? a ver cantidad que yo suelo a ver habría que ver tu alimentación durante todo el día antes de pautar sí depende del deporte que hagas el tipo cuánta duración etcétera etcétera yo como norma general suelo pautar de 1 a 3 gramos los beneficios lo que he dicho correcta hidratación evitar calambres transportador del glucógeno al músculo un montón o sea tiene un montón de beneficios o sea mayor congestión o sea que te ves mejor o sea sí 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 pero sobre todo asegurar asegurar la hidratación porque joder mayor hidratación célula hidratada nosotros hidratados no vamos a perder rendimiento no vamos a perder rendimiento ya ya y ahora pregunta mía ¿qué tal la sal con la glicerina? el glicerol perdón pues ¿la has probado? he probado el glicerol del preentreno de Antel tío y lo que he notado ha sido que sudo muchísimo más bueno eso no sé pero sí que es verdad que para el tema lo que dices tú la hidratación celular claro es que una manera de recaptar el sodio y la hidratación ahí celular pues empecé empecé a tomar el preentreno en el de sinestimulantes que tiene glicerol tío y empezaba a sudar más entonces yo lo he achacado por eso pero es que no tiene sentido ¿sabes? no lo sé tío no lo sé yo de los preentrenos que y estando en Madrid de los preentrenos que me he tomado enteros es el de sinestimulantes el de sabor mojito que viene a mí mismo mojito no me gusta porque yo no me pongo alcohol no me gusta pero bueno al final ya me metía directamente en la boca me enjuagaba la boca me lo tragaba y la verdad muy bien muy bien de composición de sensación etcétera y ya digo yo preentreno normalmente no me tomaba pero sí que me fui a Madrid y lo tenía en el coche y dije mira me lo voy a acabar ya que se está compactando ya no a mí me gusta más el de sinestimulantes que con el de conestimulantes es que yo decía yo conestimulantes primero de todo soy predispongo un color irritable con lo cual si meto mucho estimulante es un festival y luego no soy partidario a menos que eso que un día pues digas oye me voy a tomar un café o me voy a tomar cualquier cosa porque me voy a activar pues oye antes de no entrenar pues prefiero tomarme que me paro un tren pero para entrenar yo por el tema de la relación que tiene de mala relación que tiene el estimulante y inhibir ciertas vías pues paso de meterme cantidades bestias de estimulante que me tomo café cada mañana sí pero que no me voy a meter un preentreno cada día con estimulante para inhibir la vía que quiero activar entrenando ¿me explico? ¿es perjudicial la cafeína para la fertilidad? todo lo contrario Nancy si no nos pasamos de tres cafés al día los beneficios que tiene como antioxidante como regulador de un montón evita un montón de cánceres es más beneficioso que perjudicial obviamente si estás embarazada ahí los estimulantes no tienen cabida pero para todo lo demás es muy interesante la Coca-Cola cero rompe el ayuno Jesús lo que decíamos antes si no tiene calorías no tendré que romper el ayuno aún así ¿para qué quieres hacer un ayuno? cuidarte si vas a estar metiendo ahí eucolantes y aspartamo y ácido fosfórico o sea ácido ácido fosfórico estás metiendo un montón de cosas que son negativas o sea haz el ayuno intermitente si quieres pero cuídate no metas eso que no te aporta nada ¿vale? es que el ayuno intermitente es una herramienta que te vaya bien tío yo recibo y tú seguro que también 20.000 preguntas Sergio esto rompe el ayuno esto rompe el ayuno si estás haciendo ayuno ¿por qué estás pensando en comer algo mientras te encuentras en una fase de ayuno? es que igual el ayuno no es para ti correcto y te voy a decir un ejemplo yo o sea el domingo este el domingo este anterior hizo un directo con Edgar Álvaro Nuevo Edgar Álvaro Nuevo es compañero mío de CAFE tiene unos años más que yo de Inés hizo varios másters de biología y luego hizo el PNI y está estudiando nutrición conmigo él es de los primeros que oí hablar de ayuno cuando no estaba ni de moda porque ahora todo el mundo se apunta al ayuno cualquier persona que vende un poco el humo ya se mete en ayuno y ya uy el ayuno es Dios el ayuno tiene muchísimos beneficios para salud incluso para tratamientos radioterapios y quimioterápicos quimioterápicos se utiliza pero vamos a extrapolarlo y él por ejemplo me dijo yo cuando le dije voy a hacer ayuno porque estaba un poco inflamado con digestiones así pesadas tenía las articulaciones un poco pesadas también sábado que descansaba un poquito incluso pasaba a consulta y no me daba cuenta de comida porque yo sé bastante de comer pues cogía y hacía el ayuno y le dije oye me tomo multivitamínico me dice para qué vas a tomar multivitamínico para qué vas a meter antioxidantes si estás ya antioxidando bueno bueno y yo vale perfecto té verde y café y dice para qué vas a meter antioxidantes y no no es que es agua o sea agüita agüita de buena calidad si puede ser sino agua y no me das ni té ni café ni MCT ni bulletproof ni cafeína ni la madre que te parió vamos a hacer un ayuno un ayuno líquido es agua ya está o sea y si no pues mira pues hacemos un ayuno y hacemos un desayuno en condiciones o sea si quieres ayunar hazlo bien y si quieres desayunar hazlo bien ¿sabes? pero ya está o sea es que también si te pones a ver es que mucha gente los beneficios de ayuno están pero también los beneficios de los beneficios de la restricción calórica son muy muy similares también ¿sabes? no sé si me explico si estás buscando perder peso obviamente pero joder correcto correcto no no o sea a ver tenemos que extrapolar que ahora estamos hablando contigo que tú eres un experto en deporte entonces bueno también hay otras cosas en comer comida de jaita también eres experto o sea tiene en cuidado de perro pero pero vamos a hablar de deporte y deporte yo el ayuno me acuerdo que estaba justamente con Endica en Bilbao y él dio un seminario antes que yo y cuando hablamos dije a ver salió un chaval y dijo oye ¿puedo hacer ayuno? y dice a ver ¿qué requerimientos estamos haciendo? y eso en la ronda de preguntas al final ¿qué requerimientos estás haciendo? no sé si me dijo 4.000 o 5.000 calorías jugador de rugby jugador de rugby volumen y el tío no era pequeño era vasco ya no te damos por hecho que pequeño no es entonces le dijimos y él mismo le dijo hay veces en el que el ayuno pues no tiene cabida y en deporte muchas veces que no tiene cabida que te es cómodo hacer un desayuno y acostarte un poco tarde y despertarte tarde y no ingerir en 10 horas perfecto que es lo que hemos hecho casi toda la vida pero en deporte tenemos que entender que limitamos una ventana de momento de comida que puede ser muy interesante entonces ahí si está buscando el máximo rendimiento yo no lo veo o sea yo no lo veo pero habría que matizar obviamente lo que tú dices igual es que como deportista que me estabas poniendo el ejemplo pues igual hacerlo puntualmente una vez a la semana los días de descanso porque le apetece también para desestresarse o de cabeza a lo mejor dice pues tiro los beneficios del meter una comida pero porque me relajan no comer pues perfecto es que perfecto pero ya no hablamos de a ver correcto diferencias entre el glutamina y el peptido de glutamina el peptido de glutamina se absorbe mucho más rápido pero también es verdad que tiene más función muscular más que digestiva ¿vale? entonces muchísimo más yo no encuentro la diferencia el estandarte sustamine se llevan 5 o 6 euros de diferencia si no hay más y más y si es sustamine más tenemos que tener en cuenta que el glutamina siempre va directamente al estómago el estómago hace la función más o menos 5 gramos y lo resta va hacia el músculo cuando va con alanina que es ese alanil glutamín que es el peptido entonces ya directamente va hacia hacia la fibra muscular no tiene adherencia en el estómago ¿vale? por así decirlo a ver vale sí justamente preguntan aquí lo mismo que hemos dicho antes de la siesta ¿cómo hacer que después de cada comida me entre sueño ese exceso de carbohidratos? o sea supongo que no me entre sueño es normal es normal que salga esa hipoglucemia que decíamos esa hiperglucemia esa hipoglucemia obviamente tu cuerpo pues va a economizar porque está haciendo un esfuerzo con la digestión y sobre todo por ese efecto de la hipoglucemia si le sumamos que es de 3 a 4 de la tarde que tenemos un pico máximo de temperatura corporal pues obviamente es ese momento de la perfecto si lo mezclas con grases y con proteínas el índice glucémico va a ser menor y entonces igual no tienes esa respuesta tan bestia justamente preguntan aquí sobre una proteína absorción lente justamente Adri lo contesta gracias Adri como decir que es la caseína perfecto justo ahora yo en Vina también hemos comentado que opinábamos la creatina empezaría a tomar sin deporte engorda objetivo endurecer supongo endurecer ya hablamos de mantenimiento de la masa muscular y quizá bajar de peso de grasa totalmente esto es otro post que hizo Antel por rendimiento cognitivo mantenimiento de masa muscular en épocas de estrés como ahora como antioxidante como recatador de nitrógeno para personas con acidez estomacal o sea ojalá solo fuera creatina un beneficio pero tiene tantos y en personas mayores tío evitar la función neurodegenerativa tío es que es brutal o sea tú a una persona que igual le ayudas en esos aspectos que le estás dando calidad de vida lo difícil es que a lo mejor sería difícil o sea entiéndeme sería difícil meterlo en una alimentación decir a una persona mayor tómate la creatina pero ya es verdad que lo están metiendo en Meritene y estas batidas de mierda lo están metiendo ya pero que es difícil a lo mejor aún está un poco estigmatizado decirle tómate creatina pero esto es para el gimnasio pero tiene casi más beneficios ahí y casi más tiene beneficios en el rendimiento cognitivo y en el desenerativo que en el muscular y en el que menos se utiliza que es una pena y el tema de que si engorda o no engorda a ver sí que existe cierta retención de líquidos pero es a nivel intracelular que no es subcutáneo es algo que hay que hay que cambiar o sea que igual sí que se ve un ligero aumento de peso en la báscula pero tú vas a ver prácticamente similar porque la retención de líquidos es intracelular no subcutánea o sea tu célula se está hidratando mejor tu célula muscular pero que no vas a decir hostia estoy engordando por la creatina o me veo peor para nada correcto o sea yo no sé corrígeme o sea el tema de aumento de peso en la creatina porque hay gente que sube más de peso y hay gente que sube menos de peso y hay gente que o sea tú tienes algún sentido o sea yo he pensado muchas veces en plan de que seas más o menos respondedor es que es eso es que has dicho pensamos que hay en la población española que es donde más se ha profundizado pero en general hay un 20% de personas no respondedoras en España el gen que lo regula es dentro de un 30 y un 20% o sea que es simplemente eso yo siempre digo lo mismo nadie se nota la creatina cuando la toma y dice hostia que bien me noto entrenando pues es que es verdad cuando la dejas si que te notas esa diferencia de decir hostia que bajón ¿no? no yo palmo un kilo yo palmo un kilo la báscula pero clavado clavado o sea lo tengo probado de decir dejo la creatina tres o cuatro semanas un kilo menos no sé no sé qué gen es no me acuerdo ahora qué gen es pero es un gen es un gen que es bastante común en la población pregunta los frutos secos tipo nueces de macadamia que vienen pelados están oxidados deben guardarse en nevera cuando hablamos de oxidación realmente hablamos del omega 3 y las nueces de macadamia no es que sean muy ricas en omega 3 las que tenemos que tener cuidado son las nueces californianas las típicas las del cascalón que ya vienen con su defensa entonces cuando las saquemos pues que sepamos que ahí sí que hay una oxidación entonces tenemos que consumirla ¿vale? entonces y no compran las peladas y encima si las compramos peladas te cobran más el plástico y encima encima descubierto o sea entra toda la luz ahí y se oxida entonces estamos tomando las nuestras por la omega 3 y no tenemos nada omega 3 creatinas que recomendamos Creapur ¿no? ahí no creo que vaya mucha más si tienes ello Creapur te aseguras de que sea buena y ya está y justamente sobre todo ahora ya que para no perder masa muscular es que es totalmente yo la veo fundamental tío justamente ahora en época de cuarentena hay mucha gente me han llegado un montón de mensajes Sergio es que como no estoy entrenando estoy quitando la creatina que no que no que no tío que no además igual ahora te estás poniendo a estudiar porque tienes mucho más tiempo te vas a beneficiar incluso de eso ¿sabes? vas a estar más concentrado me cuesta llegar a las grasas diarias algún consejo aceites cremas frutos secos pescados grasos leche aguacate o sea es fácil llegar a la grasa fácil llegar fácil llegar a la grasa justamente esta la hemos contestado ya antes alguna recomendación de libro sobre composición de los alimentos y aplicación en el rendimiento deportivo hostia ¿sabes lo que pasa? en el rendimiento deportivo hay tan pocos libros decentes en nutrición y en castellano menos podríamos decir a lo mejor las pirámides ¿no? que es el único que se libra y ya está es que claro es que no hay tampoco mucho y la composición de alimentos realmente no hay ninguno que te pueda recomendar ¿por qué? porque las gelatinas por ejemplo que comenta Sergio han salido hoy no te va a pasar un libro que a lo mejor te analiza alimentos hace 3 meses que ya están la mayoría desfasados en el supermercado entonces realmente la mejor aplicación y no quiero no quiero quedar como un subnormal o un borde pero es coger tú e irte al supermercado a mirarte las cosas y pues hacerle fotos apuntarte o si no hay muchas páginas en internet hoy en día que ya te lo tienen o filtrar por aquí por Instagram cuentas como la tuya como la mía y ya está que lo analizamos y ya está y damos la explicación de por qué ¿sabes? que hay gente que se basa en apto o no apto pero tú por lo menos dices apto por esto por esto por esto y por esto no es que lo otro yo creo que es que si tú dices apto o no apto pues bueno tienen los haters pero no entras en debate pero claro si empiezas a argumentar las cosas yo creo que a largo plazo es más elaboroso porque te estás más ratillo en vez de 10 minutos tiras 20 minutos pero también te evitas de que te digan ¿por qué esto? ¿por qué no? ¿y por qué lo otro? bueno yo creo que es un poquito para enseñar ¿no? ¿qué menos? si tu actividad física extenuante he visto que puede afectar el sistema inmune ¿qué pensáis? pues pensamos que si te pasas de ejercicio obviamente o sobre entrenas o tus reguladoras células T te pasas del entrenamiento entonces no hay adaptaciones y hay un estrés que puede obviamente bajar el sistema inmunológico igualmente lo de bajar el sistema inmunológico afecta el sistema inmunológico aunque sea un entrenamiento normal si hay un cambio o sea si no es un entrenamiento que ha sido caminado correcto hay una inmunodepresión por el ejercicio siempre a ti lo que te interesa son las adaptaciones post post esto cuanto más rizemos el rizo llegando a no petar pero más lleguemos probablemente más sobrecompensación ¿no? Berkoshansky correcto importante dale tú cafeína en cápsulas tiene el mismo efecto que tomarte un café normal en cápsulas supongo que entiendo no de café de cápsulas tipo de expresión sino de cápsulas de suplemento vale no pues a ver depende de si es cafeína en hidra obviamente pues te vas a beneficiar a ver y también típico yo he visto por ejemplo estudios de cafeína en cápsulas cápsulas de café y cafeína en polvo a cafeína en polvo tiene igual un pico más rápido y mayor que café o cápsulas de cafeína pero entre cápsulas de cafeína y café yo pienso que las cápsulas de cafeína obviamente más o sea antes piensa que cuando las tomamos en polvo nos evitamos el tema de degradar la gelatina claro de degradar la gelatina es una tontería pero o sea está cayendo una aquí flipas espera aquí en Valencia empezó ahora a llover tío que he visto luz y digo se está fundiendo la luz pero no yo tomo yo tomo la cafeína en polvo de hsn tío y a los 15 minutos ya noto el efecto en cambio si me tomo un café a misma dosis miligramos de cafeína por lo menos 30 o 45 minutos pero bueno también esto es muy dependiente de la genética de la persona de que si es más o menos sí 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 y justamente la cafeína la damos del gen adora 2 y del cipo 1 a 2 que son dos genes que regulan la tolerancia de la cafeína o no entonces ahí ya metemos también nos da más riza en el rizo pero sí sí totalmente que tenemos me he empezado a contestar del chat y tengo aquí que haremos 4 más hasta ahí 55 pero un montón eso es bueno tío hay 170 personas sí 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 obvio y tanto y tanto o sea que todo el mundo pregunte cositas que si podemos ayudar cuanto más podamos ayudar mejor y las que no respondamos ¿hacéis spam a Sergio? no broma me las metéis en mi en mi foto de la chía de hoy y yo contesto que yo intento meterle caña aconsejáis tomar kefir y yogur casero ¿cuál es el mejor momento del día? mil gracias yo fanísimo fanísimo del kefir casero y yogur casero pues fan total y encima te ahorras un dinero bastante importante pero como has dicho tú proteína antes lo que has comentado igual que la gelatina aporta los proteóticos aportas que no lleve ningún aditivo le has hecho tú un caso le has hecho bien ajustando azúcar no nos pasemos con azúcar que es lo típico ¿por qué no? después de la comida o antes de la comida para saciar o sea no antes de la comida así te beneficias de temas salud digestiva ¿no? así luego no te lo cargas depende con lo que comas después ¿no? y es saciante es saciante también o sea que y tanto pero como merienda como cena como recena como correcto ¿qué opinamos ¿qué opinamos de la gelatina de cerdo? pues la gelatina que hemos comentado antes el ejemplo de Mercadona es de cerdo la gran mayoría o sea que es eso como antiinflamatorio pues perfecto vale el caldo de huesos y de la proteína de weight de Optimo Nutrition saludos de Plaga está lejillos hola Elena también te diría que a ver que es una marca que puedes conseguir fácilmente el único problema volvemos a hablar de un colante que a mí no me apasiona mucho hace el sufamo ¿vale? que sí que se puede consumir pero prefiero su calosa directamente o lo que es este biolo de otra forma y que lleva a menos que le hayan cambiado a Optimo Nutrition la llave en carragenatos y en carragenatos sí que se ha visto a altas temperaturas es un tipo de fibra que hace que pueda provocar úlcer entonces es bastante indigesta con lo cual pagar un precio por una materia prima que es de glambia por eso los fabricantes de glambia y en la marca prima de glambia ¿vale? perfecto la materia prima perfecta pero la composición puede variar y pagar a lo mejor 50 euros en mi época cada no sé cómo está pagar 50 euros por una proteína de 2 kilos que los ingredientes el edulcorante y el emergente es mejorable yo no me es mi pasión no es mi pasión es una marca que lleva muchos años ¿eh? no, o sea hablamos de que cuando salió glambia cuando salió glambia fue su marca o sea son los primeros sí, sí, sí a ver vamos a contestar 5 más en modo express y descansamos aplaudir a ver proteína whey o ISO de Scientific Nutrition no es para ti venga, contesta pues a ver depende si miramos el tema de a ver hay que mirar si tienes intolerancia o no a la lactosa si tienes intolerancia o no a la lactosa pues ves directamente a la ISO también depende del tipo de dieta que estés realizando en ese momento depende si quieres sabes a ver una ISO va a tener mayor concentración de proteína menos hidratos y menos grasa en comparación a un concentrado de suero pero el concentrado de suero va a tener lactosa va a tener mayor concentración de hidrato y de grasa pero bueno te va a ser más barato y te vas a ver de sabor muchísimo mejor tendrías que valorar precio, calidad cantidad la poca dieta que te encuentres es difícil es difícil preguntas sobre el tofu del Mercadona si es el frías no está nada mal o sea adelante recomendación sobre el hipopresivo he escrito un poco totalmente yo soy totalmente partidario totalmente o sea encima nos evita pues lo típico que hay ahora que hayas está intentando evitar en el culturismo pero esas barrias delatadas esa distensión abdominal y en mujeres sobre todo por tema de de cintura y suelo pélvico correcto tema de pérdida incontinencia urinaria tanto en hombres como en mujeres y tema de eyaculación y todas estas cosas o sea muy muy bien muy partidario nos quedan hemos contestado tres nos quedan dos más venga va ¿cuántos años tenéis y qué habéis estudiado? pues venga repásalo Sergio tengo 27 años voy a hacer 28 el día 8 de mayo soy graduado en ciencias de la actividad física y el deporte después de hacer el grado universitario me metí en el superior de dietética y nutrición por tener ambos campos y nada poquitín más autodidacta poquitín más con 26 años poquitín más no te jodes no hay tiempo dale tú tú tienes ahí una cartera pero bueno mira café igual que Sergio yo tengo 30 horas o sea ya duele un poco decir la edad máster de actividad física y motriz en la UB máster internacional de nutrición clínica y máster internacional de nutrición deportiva máster de psiconeurohormonología el doctorado tendría que haberlo presentado ya pero no he podido presentarlo o sea que nada no soy doctorando aún y en tercero de carrera de nutrición y bueno alguna formación es astángis pero eso es más o menos tengo curso de quiromasaje pero no lo he utilizado mucho y empecé y tengo un primer año de fisioterapia pero me harté un poco venga dos más vamos comer suplementos de proteínas produce gases como decía Sergio antes si tenemos una o sea tenemos intolerancias puede dar gases si tomamos mucha fibra acá ahora están muy de moda las proteínas veganas que tienen muchos beneficios no frente al huevo o no frente a la proteína de suero si comparamos por calidad de proteína si añadimos proteína guisante añadimos una proteína de una leguminosa como la soja puede dar esos gases entonces tener cuidado o sea muy urgentes mismos vale a ver mira tengo migraña la combinación de masticar dos o tres semillas de guaraná y café me va súper bien ¿sabéis de evidencia científica en ambos suplementos? sí el estimulante ayuda a aumentar la circulación sanguínea en la zona cerebral y ayuda a ello sobre todo hidratate sobre todo hace estiramiento de trapecio porción superior de estiramiento y si no el magnesio también tendrá su beneficio te dejo la última a ver a ver alguna complicada te estoy buscando hijo de cabrón mejores libros de recetas saludables el de Macro Wizard tío está muy muy bien ah Macro Wizard también sí Macro Wizard lo bueno de Alberto es que fue de los primeros que empezó a sacar libros decentes de comida ahora hay un montón ¿no? decentes menos pero yo os lo decía el otro día en el directo que fue de los primeros tío pero es que aparte vas a aprender a hacer recetas saludables y aparte vas a aprender de nutrición lo básico que al fin y al cabo lo que te interesa a calmarte totalmente a ver yo creo que casi todavía la hemos dado bueno mira la última ¿qué lista de alimentos proteicos para la cuarentena? dale ¿qué lista de alimentos proteicos? a ver en plan ¿qué priorizarías tú ahora en esta cuarentena? ¿qué proteínas priorizarías? ¿cómo que proteínas priorizarías? o sea por ejemplo enlatados de atún ah sí enlatados de pechuga enlatados de atún enlatados de pechuga de pollo legumbres claras de huevo lácteos importantísimo legumbres claras de huevo lácteos a ver por precio yo te diría una proteína güey o sea si te pones ahí a hacer eso y te lo puedes permitir adelante alto valor biológico huevo legumbres latas sí sí has dicho todos has dicho todos Sergio te dejamos en paz que te vayas con el enano y con la